Un respeto aquí le canto a este grito pa' mi padre Es nacido en Irafuato, en ex-hacienda de Marquez Allí fue donde se crió, de diez hermanos el mayor Humilde y trabajador, hombre de buen corazón Año del 62, día 14 de mayo Juan Muñiz así es su nombre y como el plata lo apodaron Desde joven le chingó, pero nunca se rasgó A California llegó, para una vida mejor No fue fácil el camino y nunca se dio por vencido y lo logró A su familia llegó, alegre ese corazón Amigo de los amigos, respetos pa'l señor Y elevado a Juan, de parte de todos sus hijos, saludos a la familia Admirado por sus padres y también por sus hermanos Desde joven fue sencillo y también muy enamorado La música, la música, su pasión, es muy serio y es de acción Cuenta con mucho valor, para cualquier situación Seis hijos y orgullosos de tenerlo como padre Agradezco, agradezco, agradezco sus consejos y el sacarnos adelante El ejemplo que nos dio En la vida nos sirvió 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 En la vida nos sirvió